Oiga señor locutor Yo le pido a ti un favor Deje que suene en la radio esta bonita canción Oiga señor locutor Yo le pido otro favor Si no escuchas la molestia Repítame esta canción Que yo quiero complacer a la reina de mi amor Que quiero con todo el alma chática Tú eres mi amor Ella es todo para mí Ella es la dueña de mi amor Por eso te quiero niña, niña de mi corazón Por las mañanas temprano Antes que aparezca el sol Me voy para su jardín Allí cortaré una flor Hay casmines y azucenas Claveles y lindas rosas Con ellas te hice un collar Chática te ves hermosa Recuerdo ese hermoso día que te declaré mi amor Eras tan solo una niña, una delicada flor La verdad nunca pensé que fueras a darme el sí Porque eras solo una niña, eso eras para mí Y es la dueña de mi vida Y tú no mi corazón Y tú no mi corazón Y chática consentida Yo te doy todo mi amor Y hasta el fin de nuestros días Orgulloso estaré yo Venerte siempre a mi lado Y nunca perder tu amor Tu mamá con tus hermanos no aceptan la relación Y hasta con la policía quieren acabar mi amor Por encima de todo esto luchamos sin condición Y del fruto de este amor Tres hijos me regaló Y ahora si se dieron cuenta del amor que nos unió Y que no era puro cuento como su mamá creyó Hoy tenemos un hogar y es la bendición de Dios Y aunque no somos casados así fue quien nos unió Por las mañanas temprano antes que aparezca el sol Me voy para su jardín Allí cortaré una flor Hay jazmines y azucenas Claveles y lindas rosas Con ellas te hice un collar Chática te ves hermosa Recuerdo ese hermoso día que te declaré mi amor Eras tan solo una niña, una delicada flor La verdad nunca pensé que fueras a darme el sí Porque eras solo una niña, eso eras para mí Y es la dueña de mi vida Y tú no mi corazón Hinchática consentida Yo te doy todo mi amor Y hasta el fin de nuestros días Orguloso estaré yo Venerte siempre a mi lado Y nunca perder tu amor Música 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 Gracias por ver el video.